Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tuvimos una participación en un evento de NVIDIA y estamos con nada más ni nada menos que Alex Siever. Gerente de marketing de NVIDIA en aspectos tecnológicos y hoy día revelamos de... ¿Qué hablamos hoy de? De la latencia del sistema, latencia total, de todo lo relacionado a la latencia y específicamente cómo funciona NVIDIA Reflux. Exacto, hicimos una revisión en detalle, paso a paso, que también lo vamos a comentar un poco en la nota, pero lo primero es que quería consultarle un poco si pudiera dar una explicación rápida a nuestros auditores de cuáles son los beneficios de tener esta tecnología, que nosotros ya gracias a Dios la hemos disfrutado, pero que lo diga al especialista. Bueno, NVIDIA Reflux se utiliza sobre todo en juegos competitivos para que tengas la latencia del sistema lo más baja posible, pero también se utiliza en juegos single player, triple A, porque es parte también de DLSS 3, entonces hay mucho más juegos hoy con Reflux que solo los juegos competitivos, aunque en los competitivos estamos en casi todos. y lo que hace es sincronizar las tareas de tu tarjeta gráfica con la parte de CPU del juego para que puedan decidir cuándo trabajar para garantizar que la tarjeta no quedará sin trabajo, que no haya frames pre-renderizados ahí en una render queue esperando hasta que puedan ser enviadas a la tarjeta gráfica y con eso pues las informaciones que traen quedarán viejas, entonces hace un montón de optimizaciones para reducir el tiempo de respuesta. Así que cuando hagas una acción, un clic del mouse por ejemplo, lo que verás en pantalla, el resultado ocurrirá en el tiempo más bajo posible. Algo muy bueno que tiene, son separados, lo puedo hacer, depende de que venga DLSS o lo venga operando, a consecuencia para juegos competitivos puedo solamente activar esto, incluso en la opción boost que tienen, que en Valor es particularmente muy útil, también usa un juego, un juego antiguo pero igual se usa, y realmente se da beneficio. Así que nada, solamente quería agradecerte tu tiempo, quería que lo explicara la especialista, y ahora los dejo con la explicación del video que nosotros vamos a hacer, que obviamente es mucho menor que esta, pero es importante que lo ganara algo. Muchas gracias Alex. A ti. Nos vemos. Chao estimado, que estés muy bien. Gracias. Como muy bien lo comentó Alex, NVIDIA Reflex nos ayuda a tener la menor latencia posible en lo que respecta al sistema. Si simplificamos las cosas, podemos observar tres componentes en la latencia que tenemos del momento al disparar al momento que se refleja el disparo en la pantalla. Primero están los periféricos, como el mouse y el teclado. Luego la latencia del sistema del PC, aquí donde destaca el procesador y la tarjeta video. Y por último, el tercer componente, este es el monitor. Los teclados, mouse y monitores actuales ya cuentan con su propia latencia, y es disponible de parte de la información de los mismos fabricantes. Ya existen teclados y mouse gamer que son bastante bajos en sus latencias, e inclusive monitores que alcanzan 1ms. Además, existen los OLED que ya están en 0.03ms. Por lo tanto, lo que queda por optimizar es principalmente el sistema, la CPU y la GPU. Aquí también es donde se pueden producir los cuellos de botella, cuando la CPU procesa cuadros más lentamente que la capacidad de la tarjeta video para poder mostrarlos, o al revés, cuando la CPU produce cuadros más rápidos de lo que la tarjeta video puede manejar. Para el ejercicio veremos un escenario ideal y también de una manera lineal para que sea más fácil de interpretar. Entra un cuadro para que la CPU lo procese, esto lo pone en la fila para pintar el cuadro, y cuando la tarjeta video está lista toma el cuadro, lo pinta y lo entrega al monitor. Durante el juego se puede dar que la fila o la cola de renderizado tenga más de una imagen en espera, lo que esta demora agrega más latencia a la experiencia del jugador. ¿Qué hace Reflex? Bueno, saca los tiempos exactos que demora el equipo en la CPU y la tarjeta video. Con esto claro, Envidia calcula el momento exacto que la video puede pintar un cuadro, lo envía y calcula cuando se puede demorar la CPU. Y lo que hace es detener la información del mouse hasta el momento exacto cuando se puede procesar el cuadro por la CPU. Esta se procesa y pasa directo a la GPU, saltándose prácticamente la cola de renderizado. Esto hace que la latencia de nuestro sistema se reduzca considerablemente, porque prácticamente Envidia elimina un componente del proceso global. Estamos hablando de la cola de renderizado. Esto es una explicación muy, muy alto nivel de lo que hace Reflex, pero nos deja bastante claro cómo y por qué la latencia se reduce considerablemente en nuestros sistemas. Hoy Reflex está implementado en más de 100 juegos y en la mayoría de los juegos competitivos. Estamos hablando de un Apex Legends, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Warzone, Counter Strike 2, Fortnite, Valorant, Overwatch, etc. Los principales. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Solamente queríamos darle una pequeña pincelada y esperamos que esta breve nota haya sido de su agrado. Lo más importante es que si tienen una tarjeta video Envidia no olviden usar Reflex, ya que realmente el cambio se nota. Amigos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!